Música Listo, nos adelantamos Felipe no tarda en llegar ¿Qué quiere esta puta parte? ¿Qué quiere esta parte? Ah, ¿quieres que tu mamá sepa? Llevo tres años en el camino ¿Y por qué no puede? Por muchas cosas Por muchas cosas Una expedición Si se hiciera en el lugar mío Se entendería como soy yo ¿Por qué me volví así? ¿Por qué me echaron de la casa? ¿Por qué mi hermanito está en la cárcel? Por muchas cosas Si se hiciera en el lugar Pero a pesar de todo Yo me siento un hombre Voy a seguir pidiendo Solo Me dan ganas de llorar De llorar porque A la vez me siento Como dijeron los vecinos Ya tan pequeños Yo no tengo la suficiente Para estar en esas cosas Yo quisiera Desarmar una vida No ser el mismo Si el que nadie diga Vea, soy el que me arrojó Que vamos a matarlo Que no esté por ahí Y que no le hagan disparos a uno ¿Sí? Es que estoy seco Felipe, ¿tú has matado por dinero? Pues yo claramente Así, sí ¿Cuánto te pagaron? 350 Felipe, ¿cómo supiste Que era la persona Que tenías que matar? ¿Cómo lo supe? Porque me dieron foto Y todo Me dieron datos Me dieron dirección De la casa Matar No es tan fácil Porque a Martín No le tiembla la mano Si eso tiene que ser Una persona Que sigue Que sea mierdera Y que tenga el corazón Como de piedra Mejor dicho Que eso le apunte Y así como le apunte ¿Y tú tienes el corazón De piedra, Felipe? Pues yo no lo tengo Ni tan de piedra Porque a mí Cuando me la cometen Más yo no la he perdonado La droga La droga Lo lleva un mal camino Porque si no Uno tiene la droga Y uno no se desespera Y hasta que no la consuma Uno no queda tranquilo ¿Sí ve? O sea que uno no la consuma Uno no queda tranquilo Y uno Un nuevo padre Se dio a todo A robar A matar A lo que se venga Me mataron una hermanita Que por eso es que Ella soy además que todo Por el rencor ¿Por qué le tienen que quitar La vida a ella? ¿Por qué no me la quitaron? A mí si yo era el que había Las cosas Felipe, ¿cuántos años Tenía tu hermana? Estaba chiquitica Tenía dos meses ¿Dos meses? Felipe, ¿quién es que paremos? ¿Quieres que paremos? No ¿Estás seguro? Mi hermanita tenía dos meses Se me metieron a la casa Esa vez mi mamá Y dejaba a mis hermanitas En llave Yo no tenía por dónde salirme Entonces yo disparate Un pedazo de la casa Con unas varillas De hierro La tumbé Entonces para llegar A sacar a mis hermanitos Y ese piro indignado Ploma Y mi hermanita está en la cama Y no había tiempo De cogerla Cuando el día le iba a cogerla Yo la cogí Sansangra Y me dio rabia ¿Sí? Me dio rabia Me dio rabia Y yo empecé a odiar El esploma También Y ahí fue que empezó Los rencores Contra Contra todo el mundo ¿Hace tiempo que ya no juegas? Nunca Nunca volví a jugar ¿Cuándo dejaste de jugar? También Si a mí me dedicara a tiempo Alguien Hasta de pronto No cambiaría Porque a uno nadie le dedicaba tiempo Sí Tiempo Y a mi mamá Cuántas veces le dije Madre que me dé tiempo Madre Ayúdeme con las tareas Madre Ayúdeme 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 ¿Hace cuánto que no la ves? Yo De como tres años ¿Y qué le gustaría decirle? No, nada Que no sea tan rencorosa Que no sea tan rencorosa Y que no se desquite con mis hermanitos Que si tiene muchas ganas de pelear Que peleen con otro Pero ¿Por qué con los propios hijos? ¿Por qué? Salimos de casa de Tato En silencio Un silencio que no admite interrupciones Solo preguntas calladas Incómodas Esperábamos a un niño sicario A un asesino sin sentimientos Y nos hemos encontrado Con que ese asesino Echa de menos a su mamá Si usted estuviera en mi lugar Me ha dicho Felipe Entendería como soy Pueden entenderlo sus víctimas